Bien, estimados estudiantes de cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar normativa de la preposición en el área de competencia lingüística. La preposición es la parte invariable de la oración, cuyo oficio es denotar la relación que entre sí tienen dos o más palabras. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de preposiciones. A ver, nos dice, las preposiciones, acá las más usadas, con más frecuencia tenemos la preposición A con, contra, de. En el uso nos dice, la preposición A nos dice antes de un objeto directo u objeto directo de la persona. Ejemplo, díselo a Pedro, ha llamado a Juana. De destino, vamos al cine. Ahora, la biblioteca abre a las diez. Límite en el tiempo. Los grandes almacenes abren de diez a diez. La preposición con, nos dice de compañía y de instrumento. Ejemplo, compañía. Voy con mi hermano al cine, ¿sí? Acá, entonces, en esta preposición, en este ejemplo, sería de compañía porque está acompañado con su hermano. Instrumento. La sopa se toma con cuchara, ¿sí? El instrumento que se está utilizando es la cuchara. Por lo tanto, el enlace sería la preposición con. Contra, nos indica oposición. El Barcelona juega contra el Real Madrid. Aquí podemos notar el uso de la preposición contra que está jugando un equipo con otro equipo. La preposición de, tiempo de inicio. El desayuno es de ocho a diez. De materia, esta chaqueta es de lana. De posesión, ese coche es de barco. De contenido, un vaso de agua. ¿Sí? Estimados estudiantes, acá, entonces, hay que darle buen uso, buen uso a las preposiciones. Entonces, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que el uso de estas preposiciones es de acuerdo de. ¿Sí? Entonces, tenemos de destino, de hora, límite en el tiempo, de compañía, de instrumento. Tiempo de inicio, materia, posición y contenido. A continuación, vamos a ver el uso de la preposición por y para. Por nos dice, indica causa o motivo. Hemos llegado tarde por tu culpa. Un motivo, que hemos llegado tarde. De medio, te enviaré los documentos por Gmail. Medio, esa acá quiere decir por qué medio te lo voy a enviar. Agente, Cádiz fue fundada por los fenicios. Lugar por donde. Este autobús pasa por el centro. Partes del día. Nos vemos mañana por la tarde. Lugar y tiempo aproximados. Nos dice acá, voy. Por aquí hay un bar muy barato. En otro ejemplo dice, volveremos a casa por Navidad. Intercambio, sustitución. He cambiado la camiseta verde por una roja. Ya, acá se puede notar el intercambio de una prenda de vestir. Precio, hemos comprado esa pulsera por 17 euros. Beneficiario, los padres suelen sacrificarse por sus hijos. En la, aquí vamos a ver en la preposición para. De finalidad dice, necesito el diccionario para hacer la traducción. En destinatario, ese vestido es para ti. Dirección del movimiento. El tren para Madrid sale dentro de cinco minutos. En límite temporal, el trabajo debemos terminarlo para el lunes. Sí, aquí entonces podemos notar el uso, el uso adecuado de las preposiciones. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que se está utilizando, como lo dice acá, por causa, por medio, por agente, lugar, partes, lugar y tiempo, intercambio de precio, beneficiario, de finalidad, destinatario, dirección del movimiento y límite temporal. A ver, aquí vamos a poder notar donde nos dice, pues, como se dice acá, la normativa. El uso adecuado de las preposiciones. Incorrecto decir, bajo este punto de vista. Y lo correcto es desde este punto de vista. El siguiente ejemplo nos dice, incorrecto, a la mayor brevedad. Lo correcto sería, con la mayor brevedad, cuanto antes, con urgencia, lo más pronto posible. Puso en la lactancia. Puso durante la lactancia. El incorrecto. Se dirige a los adultos y jóvenes maduros. Entonces, es una preposición inadecuada. Se puede notar ahí. Lo correcto se dice, se dirige a los adultos y a jóvenes maduros. Entonces, se tiene que tener cuidado, se tiene que tener cuidado en el uso de las preposiciones. En el siguiente ejemplo, a ver, preposiciones que se ha utilizado acá. A, de, por, desde, hasta. A ver, todo lo que está aquí, con el color rojo, es el uso de las preposiciones. Nos dice, yo empiezo a trabajar a las ocho de la mañana. La preposición A y D. José no trabaja por la tarde. Paloma trabaja desde las ocho hasta las tres. Los domingos por la mañana voy al rastro. Los sábados por la noche voy a la discoteca. Mi marido vuelve a casa a las ocho de la tarde. Bueno, acá sería a las ocho de la, a las ocho de la noche. ¿Ya chicos? Bueno, disculpen. Acá, en la siguiente oración dice, mi hija va a la escuela por la mañana y por la tarde. Ya, ahora, veamos. Vamos, nos dice, uso incorrecto de las preposiciones. En lugar de, a causa, condición que, debe decirse, a causa, condición de que. A costas de, incorrecto, lo correcto, a costa de. Incorrecto, a cuenta de, lo correcto o lo que debe decirse, por cuenta de. Incorrecto, a defecto de, debe decirse, en defecto de. En la siguiente nos dice, a horas, sí, incorrecto, y lo correcto, en horas. Incorrecto, a la mayor brevedad. Y debe decirse, con la mayor brevedad. Aquí, lo incorrecto es, a lo que veo. Y lo correcto es, a lo, por lo que veo, por lo que veo. Y aquí, en la siguiente nos dice, a medida, menos de que. Debe decirse, a medida, menos que. En lugar de, a opinión de. Debe decirse, en opinión de. En lugar de, a pesar que. Debe decirse, a pesar de que. En lugar de, a virtud de. Debe decirse, en virtud de. En lugar de, al objeto de. Debe decirse, con objeto de. Debe decirse, en lugar de, al punto de. Lo correcto es, hasta el punto de. ¿Sí? Estimados estudiantes, a veces sucede, sucede, sí. Sucede, a veces el uso incorrecto. En el uso de las preposiciones. Y bien sabemos, pues, que. En gramática, en comprensión de textos. Entonces, antes de, tenemos que hilar las ideas. Para luego, emitirlo. Y es importante. Es importante estudiar, leer. ¿Sí? Para no. Como se dice, pues, aquí. No. Decir cosas. Incorrectas. A ver, acá. Tenemos otro ejemplo. No es correcto decir. De acuerdo a su solicitud. Lo correcto es. De acuerdo con su solicitud. Porque está con, o tiene un documento. Es con, no a. Aquí. Es diferente a la otra. Es diferente de la otra. Tener cuidado. Tener cuidado en el uso de las preposiciones. Voy de la vecina. Lo correcto es. Voy a la casa de la vecina. No es correcto decir. Se sentaron en la mesa. Lo correcto es. Se sentaron a la mesa. No es correcto. Bajo este punto de vista. Se dice. Desde este punto de vista. No es correcto. Bajo esa base acordamos. Se dice. Sobre esa base acordamos. No es correcto. Quedamos de que saldría. Se dice. Quedamos en que saldría. No es correcto. Pasó delante mío. Se dice. Pasó delante de mí. No es correcto. No es correcto. Cocina a gas. Lo correcto es. Cocina de gas. No es correcto. Se sentó cerca. No es correcto. Lo correcto. O se dice. Se sentó cerca de nosotros. Bien. Estimados estudiantes. Les dejo con la consigna. Que ustedes repasen. Sí. El uso correcto de las preposiciones. Sí. Espero que completen. Y con ayuda de estos. Con estas diapositivas. Puedan completar su librito. De competencias lingüísticas. Gracias. Cuarto grado. De competencias lingüísticas.